...trabajando con este tema. Adelante Martín, nuevamente. Bueno, gracias nuevamente Evangelina. Bueno, para hablar acerca de este tema tan importante asociado al tema salud para poder combatir obviamente el COVID-19 y esta disposición, vos lo mencionabas que, bueno, ya ha indicado la provincia de Entre Ríos a través del Ministerio de Salud. Una de las coordinadoras es María Eva Famín, que siempre nos atiende muy amablemente, que nos va a dar detalles para este grupo de personas de casi 10.000, ¿entendés vos? Exactamente. Buenas noches, sí. La provincia, obviamente, el plan rector de vacunación adhirió a las instrucciones del memorando último del 12 de abril del Ministerio de Salud de la Nación para dar inicio a la colocación del segundo refuerzo. Este segundo refuerzo está destinado a personas mayores de 50 años con cualquier esquema, no importa qué vacunas se hayan colocado, mayores de 50 años y mayores de 12 años que tengan alguna inmunocomprometida, es decir, que estén en algún tratamiento o tengan algún tipo de diagnóstico que les genere algún tipo de inmunosupresión, van a poder también recibir este segundo refuerzo, por supuesto, con el certificado médico, como hemos hecho en ocasiones anteriores. La idea, sí, como bien decías vos, las estimaciones son aproximadamente 10.000 personas en la ciudad de Paraná que están allá en condiciones de recibir este segundo refuerzo y por eso es que nosotros, a partir del día jueves vamos a iniciar, mejor dicho, vamos a iniciar la vacunación, pero previo a eso vamos a estar enviando turnos de modo tal de poder organizar esto y que no haya filas ni haya que esperar, sino que cada uno vaya recibiendo... Eso es elemental, a las personas que van a recibir el segundo refuerzo van a estar recibiendo la notificación correspondiente. Exacto, además porque recordemos, yo me olvidé un grupo más, que es por supuesto el personal de salud, que es el personal por ahí más expuesto, también se suma, digamos, a los mayores de 50 y a los mayores de 12 años inmunocomprometidos. Vamos a empezar entonces el día jueves con la población en general, con turnos tanto para Escuela Hogar como para Vaxada, como hemos hecho con otras etapas anteriores, y por supuesto continuamos de lunes a viernes de 8 a 10, en el hospital de la Vaxada y de 8 a 12 en Escuela Hogar, durante estos días, mañana inclusive, con por supuesto a aquellas personas que les está faltando alguna dosis, algún refuerzo, alguna segunda dosis, también la van a recibir, como hemos venido haciendo hasta ahora. Pero para este segundo refuerzo, la recomendación es esperar a la gente que le llegue el turno, fundamentalmente, precisamente para no tener que esperar y no complicarse. De la misma manera, tenemos previsto seguir con estos operativos que estamos haciendo en distintos barrios también, como para que aquella persona que por ahí no ha podido ir, pueda acceder a su vacuna, y los centros de salud continúan también con la vacunación de los chicos. Y en eso, la recomendación, como siempre, nosotros hemos podido ver los efectos de la vacunación, no solamente acá en Entre Ríos, a nivel nacional, a nivel mundial. Lo fundamental que ha sido, digamos, en esto de poder de alguna manera controlar y poder avanzar con respecto a la pandemia, la recomendación es no dejar pasar. O sea, nosotros podemos advertir un número importante de personas que no han recibido su primer refuerzo aún, porque han tenido COVID, porque han estado de viaje cuando ya estuvo el turno, por la razón que sea. La recomendación es no dejar pasar, no dejarse estar, es un ratito nada más, y recibir el refuerzo o la dosis que tengan pendiente para poder completar su esquema y estar un poco más tranquilos, digamos, en relación a los efectos que un contagio podría provocarles. Bueno, aprovecho una pregunta a nivel general. ¿Cuál es la situación que está viviendo hoy la provincia en torno al COVID y puntualmente a la vacunación que se lleva adelante? Sí, bueno, en relación al COVID, nosotros en la provincia estamos, lógicamente, viviendo una situación similar a nivel país, hemos tenido, obviamente, una situación muchísimo más controlada que la que hemos podido ver hacia fin de año, el primer mes de este año. Pero, por supuesto, obviamente, en esto tiene muchísimo que ver la vacunación. Nosotros siempre lo recordamos, la vacunación tiene por objetivo disminuir, obviamente, la mortalidad y los efectos más profundos, más graves, digamos, frente a un contagio de COVID, pero también está probado que, de alguna manera, influye en la transmisión de la enfermedad, reduce las posibilidades. Y esto, obviamente, sumado a las medidas de prevención, que nosotros seguimos recomendando, tratar de ser cautos en esto, digamos, si bien hoy estamos en condiciones, por ahí, de hacer cosas que antes no podíamos hacer, no olvidarnos que la pandemia está vigente y que, bueno, en ese sentido, seguir algunas recomendaciones mínimas nos está ayudando a poder tener en este momento un momento muy diferente, digamos, a los momentos que vivimos a principios de año y ni hablar de años anteriores. Así que creemos que en este sentido estamos mucho mejor, pero tenemos que seguir estando atentos a estas cuestiones, porque, bueno, es la manera de ir saliendo de esto, ¿no? Bueno, María Eva Famín, muy amable, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí, entonces, el dato, sobre todo preciso por parte de una autoridad de salud en torno a lo que va a estar ocurriendo a partir del día jueves y, sobre todo, que las personas, estas casi 10.000, por ejemplo, aquí en Paraná, que les va a llegar el turno, que van a ser notificadas y a partir de ese momento podrán concurrir para poder recibir el segundo refuerzo. A estar atentos, entonces. Muchas gracias, Martín. Bueno, muy bien. Hasta luego. Hasta luego.